Música Bueno amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo El vídeo lo voy a grabar caminando y vengo a hablar del mapeo y de cosas que tenéis que tener en cuenta Como sabéis hay diferentes programas unos se consideran más profesionales que otros sobre todo si hablamos de cómo se mueve la... viendo las críticas que están haciendo a compañeros de YouTube y como se meten o parece que tienen miedo de que les quiten el trabajo a los profesionales gente que se dedica de manera hobby o que va a empezar a hacer mapeo con drones Quería también decir mi apoyo a la idea de José Ángel Rubio del canal de YouTube de iniciar a hacer trabajos aunque no seas profesional porque el mercado está abierto para todo el mundo y nunca puedes llegar a ser un profesional sin empezar antes desde abajo y es una cosa que está muy radicada aquí en Europa sobre todo y que la gente que piensa que solamente tienen derecho algunas cosas, algunas personas pero en realidad tú tienes que ganar tú a pulso lo que está claro que el modelismo y el mapeo con drones seguramente no tienen la calidad de esta gente que va a la universidad y que tiene unos títulos superiores pero no... yo pienso que... no siempre hace falta tener un nivel tan profesional sino a veces basta con una calidad buena mejor a lo mejor un poquito menos detallada que esta gente que trabaja a nivel profesional que bueno pues tienen un equipo mejor preparado con mejores cámaras mejores programas y configuraciones que si lo haces a través de un proveedor online pero yo pienso que no todas las cosas necesitan la misma exactitud me refiero a que seguramente muchos de vosotros sabéis que hay programas como lo que sabía en este caso Drone Deploy lo veo como que está al principio de no está totalmente al nivel quizás de Pix4D ni de Arkisoft pero creo que tampoco deja mucho que envidiar creo yo seguramente Arkisoft y Pix4D son de nivel más profesional de la gente que lleva más tiempo haciendo mapeo con drones y Arkisoft además creo que también se hace con el mapeo tradicional entonces son herramientas muy poderosas que quizás no se puedan comparar con Drone Deploy pero igualmente os animo como otros canales de YouTube a que si tenéis la posibilidad y os gusta que empecéis después aún podéis hacernos más profesionales yo pienso que no tiene que ser todo exclusivo de profesionalidad puesto que sin si no empiezas a hacer un camino nunca vas a llegar a la meta y no siempre se puede ser empezar el camino siendo un profesional sino que hay que ir aprendiendo en el camino y el aprendizaje también es una buena escuela lo digo como persona que ha avanzado en aprendizaje o sea nada como os acabo de explicar está Drone Deploy está Pix4D y el Zaggyzoft que son los que más conozco después está el DJI Terra que ha salido hace poco que es un poco por lo visto con sistemas de licencia bastante anticuados por lo que estoy escuchando y bueno nos da una solución también para el mapeo y para el modelaje en 3D que si veis mis vídeos en YouTube el 3D y el modelaje se puede hacer con cámara también incluso de fotos en un edificio es un poco más difícil ¿no? porque no puedo subir arriba tan fácilmente pero bueno son herramientas son tools que se pueden usar y se pueden hacer cosas buenas y que todo es empezar también os puedo aconsejar yo soy un usuario de Linux muchas veces uso Linux en mis trabajos porque es un open source y las open source las puedes acomodar a tus necesidades sin tener que gastarte un dinero y suele ser una solución más barata seguramente menos cómoda menos automatizada pero nos da también resultados muy buenos y por eso os voy a decir que lo que voy a explicar en el siguiente vídeo es como hacer mapeo con una aplicación con un software que se llama Open Drone Maps y os voy a enseñar un usuario de Windows porque es mucho más fácil y es la misma herramienta también para MEC ¡Muchas gracias!